Una sorpresa resultó para Pepe Aguilar descubrir que su hija menor Ángela tiene una doble, ¿podría ser su suplente cuando haga falta? Una sorpresa resultó para Pepe Aguilar descubrir que existe una persona que es igualita a su hija menor, Ángela Aguilar. El cantante recibió en su camerino, antes de un concierto, a un imitador de la jovencita que lo dejó perplejo por su parecido. Beo Doble mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. No sabía que tenía una hija perdida acá en Monterrey, Nuevo León, México. La intérprete de Tu sangre en mi cuerpo fue quien llevó a este chico para que su padre lo conociera, debido a que también estaba sorprendida con el parecido. Incluso, el ahora patriarca de la dinastía Aguilar aseguró que se veía muy bien. ¿Pero cómo le hiciste? Eres fan de verdad, exclamó. Tu nariz y todo el rollo, estás gruesa, agregó. Está más guapo este güey, hombre, a que tú, Ángela, sinceramente. Ángela reconoció los atributos de su doble. Te ves increíble, dijo. Me tienes que enseñar el truco para las pompas. Estás guau. El intérprete de Por mujeres como tú, siguió llenando de halagos a la persona que se esmera por parecerse a su hija y le pidió que continuara con esos esfuerzos. Guau te felicito. Más te vale que compongas buenas canciones para que haya una buena representación de tu carrera, expresó. Te felicito, te ves muy guapa. Al final, tanto Ángela como Pepe Aguilar se tomaron una foto con la doble. Para que digan, ¿cuál será su hija? ¿Quién sabe? Concluyó Pepe. Sin duda el éxito de Ángela Aguilar cada día es mayor y los admiradores incrementan a la par de su fama. De momento, si necesita una suplente, ya la encontró.